Y pesupirrus ¡Enjoyte video xd! ¿Qué pasó pirrus? Pues nada, voy a... Ay, espérense, espérense, las cagué, las cagué Ahora sí ¡Quinta perros! Estamos haciendo un nuevo vídeo Y pues voy a hacer el I on all of my outfit challenge No, no es cierto, pero Voy a mostrar mis outfits Como lo dice el Titan El chulo Y pues... Acá como pueden watchar Tengo el... 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 Al 100% Ahí pueden watchar Que tengo todo Ahí se ve Que nos challenge Tengo todo, excepto el... 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 El mierburo ya lo... Completé, pero está bien feo Esta... Esta es clienta medio medio Y pues... Acá está la chinda de los objects Eh... No sé por qué me tocó el chino Creo que aquí el cubano Ah, no se fue el chino, sí, sí Eh... Pues voy a empezar por lo más... Por lo normal, ¿no? De... Las skins Tengo esta pendeja Este pendejo Esta pendeja Esta pendeja Esta pendeja Esta pendeja Ay, le dije pendeja, señor Otsido Bueno, ya tengo este Este, 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 este No mames Es que estas dos las tengo desde hace noventa años, wey Soy... Old Tengo este men Esta mena Esta mena Este men Este men Este men de un pack Este men de un pack No, ¿qué quieres que te pase? Este... Este... Esta mena Este men Esta mena que está bien fea La verdad que me gustó al principio, pero... Está bien fea El... El piso El John Wigness El Mier Mega Que está bien feo La neta, no me gustó nada Y quise El... El... El visitor Que es... No mames, que cara más fea es esta verdad Eh... Tengo... El Mier Mega Y el Dark Knight Acá tengo... De mochilitas Pues el supo negro No mochilita Otra mochilita Esta... Esta mochila copia de la otra Esta cosa que... Era limitada gratis Esta cosa Esto de un pack Esto de un pack Pero no es el que quieres que te pasen por dos Este... Esta mochila Estas dos que son copy-paste Pero no sé por qué las duplicaron Tal vez porque se nos unen pero llevo además Esta... De picos De picaxes Tengo el... Este pico El 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 la chupita El... El... Ahí va El confiable La remetida Que te meten Por una hostia El... El ACDC No sé qué dije No sé qué acabo de decir No sé por qué esto suena así Miren Escuchen O sea... Waaah ¿Por qué es cual? ¿Por qué es cual de sonrilla suena así? Tengo el planeador Tengo el planeador Tengo el planeador Tengo el planeador Ese se lo tiene todo el mundo Tengo este... Tengo este... Tengo este... Este... Este segundo... No sé por qué me gustó Si está bien feo El maco que este puto que planeó Está bien feo también Pero es una leyenda El circlaneador El valiente El copo El paraguas La pintura El jinete El bajón El octanash El desciende La... La navesita Que este me... Me debolló el corazón El intrépido Y las alas de... De valor A ver... ¿Dónde iba? A seguir Pues tengo... Alcoiris, llamas Relámpago Rubujas, ciencia Corazones De hecho esta... Si vieron salió como nueva Nunca... Nunca la he visto así Ehm... Estelar, estrella fugaz Pintura, nada de eso Esta nunca me la he puesto Segundo se las ponen por nada Pero a mí no me gustó A ver... Las pantallas Usumen esto Lo más básico Tengo todos Las pinches semanas Tengo estas Tengo estas Básicamente todas No todas las pantallas Los gestos Usumen La parte del repollo Ah, esperen que tengo todo Desordenado Ahora si ya Ya está todo Ordinado ¡Ah, wey! Iba así Porque tengo el dedo ¿Si para dóndeIE ve- que soy acceptance del adreo Ahora después tengo El robot Que la verdad La verdad La verdad La verdad Tu me lo uso en las cuatro Pero bueno El urban passes Bueno si Nakhoz en inglés Pero me da la madre La verdad Que este equipo Me lo compré Estaba muy chido chido el ritmo que es de la chingura del ford y el chapel que este me lo compre hace un chingo en navidad no me arrepiento el gusano el jipe parece que está tocando la pulpa señoras señoras de la fila un parecito ahora en chistos que éste que éste que esto la de yo yo no tenía información sea yo estaba por este gesto en el escuadrón y pues la derecha que está muy mamón es que todos todos los gestos de los que han quedado segundo tercero cuarto y todo eso han salido por ejemplo es este baile es este baile y el de murido no ha salido hace un chingo se suponía que iba a salir como hace tres semanas más o menos en un domingo el jostrum, el bony, el palomix quizás estarían feo los chistitúes una belleza de gesto el make it rain que cuando se puede hacer unos bugazos que flipas como éste osea watchen papa watchen cuánto money está sacando se multiplica y me di cuenta que éste le habían utilizado la cara pero bueno el aplauso, el saludito, el rock paper scissors, el alo este también lo actualizaron el respeto, el respeto, el saludo y el mi mazu, mi mazu del año ya todos estos memoticones, los netos que para que los enseño a todos si puedes pausar el video ya les ves ahi esta no ya es todo ah mis wins tengo 54 en solo, 56 en duo y en escuadrón asi que siga tu madre y nos vemos otro video no 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 Gracias por ver el video